Bueno, hablando de otro tema, del tema económico a nivel nacional y sobre todo enfocado en los delitos, recuerde que es extremadamente sensible el prestar una cuenta bancaria, porque para usted llevar a cabo una actividad en su cuenta monetaria, en su cuenta de ahorro, debe pues ante las autoridades presentar la manera en la que usted ha obtenido o en la que usted ha agenciado de estos recursos. Si no lo puede usted corroborar o confirmar ante las autoridades con documentos sobre alguna transacción de compra-venta, por ejemplo, o por algún trabajo que haya realizado, puede tener problemas con la ley. En ese contexto ya tenemos información porque siguen muy de cerca las autoridades de la superintendencia de bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, IVE por sus siglas, que da a conocer de hecho esta mañana un informe sobre reportes de transacciones sospechosas, RTS y el monto de dinero que podría estar vinculado a operaciones sospechosas o relacionadas con lavado de dinero en el país. Por eso le digo lo importante que es corroborar con las autoridades de dónde provienen los recursos que ingresan a su cuenta bancaria. Tenemos al periodista Daniel Collín que aborda el tema y nos amplía. Adelante, buenos días. Daniel, ¿cómo estás? Cuéntanos. Gracias por el hecho. Televidente, la superintendencia de bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, IVE, dio a conocer el informe sobre transacciones sospechosas RTS y del monto de dinero que podría estar asociado o vinculado a operaciones de lavado de dinero. En el primer trimestre se detectaron 1.268 RTS en el movimiento irregular de 331.5 millones de quetzales que podría estar relacionado a lavado de dinero u otros activos, también a actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, corrupción, entre otro tipo de delitos. Por esa razón, se interpusieron ante el Ministerio Público 67 denuncias por la presunta participación de 577 personas. Sin embargo, en 2021 se denunció a 5.473 y el monto reportado en dicho año fue de 6.134.7 millones de quetzales. La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios. Con ese reporte informó Daniel Coyín. Bueno, gracias entonces a las autoridades de la Superintendencia de Bancos por darnos a conocer este informe de transacciones sospechosas que hacen también un llamado a la población a ser muy cautelosos sobre sus movimientos bancarios, a poder tener los documentos necesarios para argumentar cuando ingrese una fuerte suma de dinero. Recuerde usted que hay un movimiento que es denominado como el movimiento normal o común cotidiano de su actividad bancaria y cuando esto sobrepasa realmente el límite que usted normalmente maneja, inmediatamente hay un área que filtra la información, pasa esto a otro departamento en donde es investigado y luego puede usted tener problemas con las autoridades. Así que es muy importante no prestar su cuenta bancaria, su número de cuenta tampoco para realizar ningún tipo de depósito porque esto puede generarle problemas con la ley.